Los indios bailan Y la chamisa que quemando está, se contagió de la alegría Y con los niños a bailar al sol, que amaneció la luz del día Así termina la luz del sol, la algarabía Y la chamisa que se celebró en la serranía, sí Junto a la hoguera que chispeando está, los indios bailan Es que en la fiesta de San Juan le está gran alegría Por sus amores tragos beberán todito el día Y el donador le sonará también de noche y día, sí Y la chamisa que quemando está, se contagió de la alegría Y con los niños a bailar al sol, que amaneció la luz del día Así termina la luz del sol, la algarabía Y la chamisa que se celebró en la serranía, sí Y la chamisa que se celebró en la serranía, sí Y la chamisa que quemando está, se contagió de la alegría Y con los niños a bailar al sol, que amaneció la luz del día Así termina la luz del sol, la algarabía Y la chamisa que se celebró en la serranía, sí ¡Gracias!